Música Hey que onda amigos como estan? Espero que esten bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El segmento de motocicletas adventure rápidamente se ha hecho uno de mis favoritos Ya que son motocicletas bastante completas Pueden llevarte en carretera rápidamente y también muy cómodo Pero también pueden salir a terracería y darle un poquito duro Y eso es algo que me encanta Hoy tenemos la oportunidad de probar una de mis motocicletas de ensueño Que la verdad quiero comprarme Y estoy encantado estos días que la he estado probando Así que hoy te voy a traer la ficha técnica y la prueba de manejo De esta bonita KTM Adventure 390 Así que acompáñame a conocerla Música Comenzamos con la ficha técnica Esta moto monta un motor monocilíndrico 4 tiempos DOHC de 373.2 cm3 con 4 válvulas y enfriamiento líquido La transmisión es de 6 velocidades y la potencia que nos entrega este motor es de 44 caballos de fuerza a 9000 revoluciones por minuto Y un torque máximo de 37 Nm a 7000 revoluciones por minuto La motocicleta es de inyección electrónica con bomba marca Bosch y el sistema de arranque es únicamente eléctrico El tanque de combustible tiene una capacidad de 14.5 litros y una autonomía aproximada de 30 a 24 km por litro Recordemos que suele variar dependiendo nuestro estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta En el apartado de la suspensión tenemos horquilla invertida regulable de la marca WP con un diámetro de 43 mm y un recorrido de 170 mm para que los topes te hagan los mandados Y en la parte trasera tenemos un monoshock de 177 mm de recorrido con ajuste en precarga El frenado consta de un freno de disco de anclaje radial de 320 mm de diámetro con un caliper de 4 pistones firmados por Vibre Y un sistema ABS Bosch 9 Y en la rueda trasera tenemos freno de disco de 230 mm con un caliper de un solo pistón también firmado por Vibre Y un sistema ABS para tener un frenado más efectivo Pero también podemos desactivar el ABS en el modo off-road La medida de las llantas son 190 rim 19 en la llanta delantera y en la llanta trasera tenemos 130-80 rim 17 La altura del asiento es de 855 mm lo cual la hace una moto muy alta y su peso en seco es de 158 kg ¿La recomiendo para primera motocicleta? La verdad es que no Yo creo que esta moto ya es más como si fuera tu tercera o tal vez segunda moto si es que vienes de una 2.50 Es una motocicleta que si necesitas algo de experiencia para poder manejarla sin ningún problema La iluminación es completamente LED y la información la encontraremos en una pantalla TFT Que nos entrega mucha información de una forma bastante completa Y también tenemos el sistema de entretenimiento de KTM Donde podemos cambiar entre los dos modos de manejo y conectar tu teléfono para cambiar la música desde tu mando izquierdo El precio de esta motocicleta es de 130 mil pesos mexicanos en los modelos 2021 Y 135 mil 900 pesos mexicanos en el modelo 2022 Y en dólares americanos es un equivalente a 6 mil 623.63 dólares americanos en el modelo 2022 Un precio no tan accesible pero es entendible por toda la tecnología y componentes de primera calidad que nos entrega Los colores disponibles de esta motocicleta en el modelo 2021 son blanco con naranja y naranja con negro Y también en el modelo 2022 también tenemos naranja con negro y naranja con azul Así que pónganme en los comentarios cual es su color favorito a mi me gusta muchísimo en negro con naranja Y bueno ya conociendo toda esta información vamos a la prueba de manejo Hey que tal amigos como están Hoy vamos a probar esta bonita Adventure 390 de KTM Vamos a empezar En primera instancia quiero decir que los componentes los materiales están de muy muy buena calidad La computadora de entretenimiento que la puedes conectar a tu teléfono con una aplicación Todo todo está muy bien el ABS desconectable está perfecto los materiales se sienten muy bien Tal vez un poquito durito como que no es para una persona que dudes si vas a tocar el claxon lo vas a tocar a fuerza Entonces lo tienes que hacer fuerte también las direccionales porque luego en otras motos lo hago así muy despacio Pero estos botones se sienten de muy muy buena calidad aparte de la iluminación Entonces pues vamos a comenzar Es muy muy cómoda la he estado trayendo aproximadamente como dos días Y es una motocicleta bastante cómoda Tal vez tocará averiguar la comodidad después en un viaje más largo para ver que tanto sufre mi trasero Pero en estos tramitos cortos que le he traído se siente muy muy bien La motocicleta es alta pero la ventaja es que es ligera Entonces pues ya la maña es subirte y ponerla a andar Ya después andando como ahorita pues ya no hay ningún problema Es una motocicleta que si es alta por si quieres comprarte una y eres bajito Lo tengas en cuenta no es imposible pero puede que sea un obstáculo tal vez Al principio pensaba que esta motocicleta como que la limitaron mucho Y no tenía una gran potencia como su hermana la Duke o la RC Yo dije yo creo que como es el estilo Adventure la mapean diferente Pero no es una motocicleta que te entrega una muy buena potencia Pero te la entrega como en medias Como en medias no te la entrega desde abajo te la entrega en medias Entonces la potencia o el jalón te lo da por ahí de las 4000 5000 revoluciones Como ahorita vamos a ver Vamos en cuarto bajamos a tercera Como aquí te da como la velocidad o sea el jalón de la potencia Y se siente muy bien Es algo que te puedes ir acostumbrando Y también te da un desde cero así También te da un buen tirón Pero el que lo sufre más es el acompañante No el que va manejando no lo sientes tanto Pero se siente bien es una moto controlable Si la traes despacio es una moto muy noble Pero si también le quieres dar algo duro Esta moto se transforma en un verdadero demonio Es una moto muy ligera Súper maniobrable Vean estamos tomando una curva Algo acostaditos Si se puede decir así Y se comporta de maravilla Lo bueno es que esta motocicleta tiene muy buena potencia Y eso lo vamos a ver La Tour es una moto muy cómoda Me está encantando Me está enamorando Vean lo fácil que se mueve esta motocicleta Está de 10 Lo único que tal vez no me agrada tanto Es el consumo Porque si Si siento que gasta bastantito A comparación de la Domino Voy de nuevo Pero es que es la moto que he usado diario muchos días Y ahorita tal vez es un poquito engañosa La motocicleta Porque hace rato decía que ya no teníamos Y teníamos una autonomía de 80 kilómetros Pero tal vez es porque No está bien acomodada la gasolina No sé Ahorita dice que traemos medio tanque Pero van a ver si le piso tantito En un ratito va a decir que ya estamos en las últimas La suspensión absorbe bien las irregularidades del camino No siente molestias al momento de cruzar Absorbe bien Aparte son unas suspensiones regulables de la marca WP Súper, súper buenas Y aparte pues que sean regulables está de lujo Lo hace bien Pero yo no la recomendaría tanto para ciudad Porque eso sí es algo que noté El motor sí se llega a calentar O emanar calor mucho Que sí llega a ser un poco molesto en algunas ocasiones Y más si estás en un tráfico horrible Que sí puedes filtrar Pero pues si le vas a poner unas barras Como el dueño de esa motocicleta Las barras protectoras Entonces ensanchas un poquito más la motocicleta Y aparte de que el manillar es bastante ancho Los espejos quedan altos No, no, no En ocasiones no llegas a chocar con otros espejos de autos Pero sí, tal vez para ciudad No, no sería una opción tan primordial Siento que sí Si no te molesta el calor que va a emitir Está sin problemas Pero sí llega a calentarse un poquito Entonces para que lo tengas en cuenta Creo que también eso lo dije en el video de su hermana La RC Pero de ahí en fuera se comporta muy bien Tiene una potencia más que suficiente No la recomendaría para primera moto tal vez Porque sí te entrega una potencia muy muy buena Entonces hermanos inexpertas Pues puede que sea muy peligroso Entonces si ya vienes escalando de una moto 250 150 japonesa Y te quieres brincar esta moto Sí Pero si ya dominas esas motocicletas No duda que puedas aprender desde cero Pero Tienes que tener más cuidado Sí, la recomiendo bastante Y en off-road Pues esta moto está como más enfocada en la carretera No viajes en carretera Tal vez en ciudad Sí sales a terracería Sí lo hace bien Pero no siento que sea como su hábitat natural Aparte de que trae rines de aluminio de brazos No, no sé Dicen que una doble propósito hecha y derecha Tiene que traer rines de rayos No sé por qué Tal vez absorben mejor Pero esta sí se mete Lo hace bien Pero no la exijas tanto Porque también el tipo de llanta Sí es medio Medio doble propósito Pero no, no tanto Porque sí, sí las piedritas llegan a moverla A desestabilizarla un poquito Pero si le das un off-road leve Pura tierrita tal vez Nada de empedrados muy O de piedras sueltas Creo que lo va a hacer muy bien Bueno amigos Esta es mi impresión Mi prueba de manejo de esta KTM Adventure 390 A mí me encantó Me está fascinando Ya ni se la quiero dar al dueño Muchas gracias a nuestro amigo Pingu Guaido Por prestarnos esta motocicleta Él se llevó la mía unos días Y él me prestó esta para que le hiciéramos el video Muchas gracias En serio Pasen a su canal Sube buen contenido Hay días que se pone medio loco Pero le echa ganas el muchacho Muchas gracias al amigo Pingu Rider Alias el ex primo Y pues sí amigos Este ha sido el video De esta bonita KTM Comenten Que les pareció esta motocicleta Se la compraban No se la compraban La verdad yo Yo quedé fascinado Nada más en otro color Pero quedé muy muy encantado Yo me compraría la naranja Y si hay una versión negra Uff 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 Me encantó Aparte también su hermana La Adventure 250 También me gustó mucho Pero Si me dan a escoger Pues prefiero la hermana mayor No la 390 Y si les gustó este video Regálenme un like Por favor Eso me ayuda bastante Y si me pueden dejar un comentario También Eso me ayuda muchísimo Recuerda seguirme En mis redes sociales Que te las voy a estar dejando Aquí en el comentario fijado Sígueme en Instagram Como Andes de Castillo Para que ahí te enteres De que cosas estamos grabando O que moto estamos probando Mucho antes que en Youtube También sígueme en el TikTok Donde ahí subimos videos ocurrentes Sobre motocicletas Ahí me encuentras también Como Andes de Castillo Y también pásate a la página De Facebook Que es Andes de Castillo 7 Por mi parte Eso ha sido todo Yo soy Andes de Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Chao! ¡Chao!